Alemania, conmocionada por unos asesinatos que despiertan el fantasma del terrorismo de extrema derecha. Un grupo neonazi desconocido hasta ahora mató a ocho inmigrantes turcos y un griego en varias ciudades del país entre 2000 y 2006. Ante la puerta de Brandeburgo, los manifestantes pedían ayer mano dura contra el racismo. Durante más de una década han sido asesinadas personas de procedencia extranjera, sin olvidar que la extrema derecha ha cometido más de 100 asesinatos desde la reunificación. Y estos hechos no tienen la misma repercusión mediática que las acciones de la extrema izquierda. Habrá que preguntarse por qué. La policía detuvo el domingo a un cuarto sospechoso. La supuesta líder del grupo se había entregado ya y los otros dos miembros se suicidaron tras un atraco. Hay que conducir esta investigación de manera meticulosa. Son hechos aterradores y espero que la investigación termine pronto para que podamos tener todos los datos. La policía descubrió las andanzas del grupúsculo neonazi durante el registro de la casa que utilizaban como cuartel general. Allí había armas y un vídeo en el que mostraban los cadáveres de sus víctimas. Allí había armas y todo lo que ha pasado. Todos podemos hacer problemas. Allí ha